Vale, 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 lo tenemos entero, ahora nos toca descubrir las pistas, que son estas bolitas mágicas, son 5 o 4, son 4, vale, que se han ido a esos lugares. Mira, ahí está la lámpara, aquí está este notas, bueno, vamos primero a descubrir todas, imagino que esta será, eso es, la de la mancha de sangre, ahora entendemos el porqué. Vale, así que al parecer lo mataron aquí, pero luego no ha dejado ni un solo rastro de sangre, es lo raro. Las pisadas, de dos personas, vale, exacto, y nos queda una prueba que será la de la lámpara, supongo. Ah, no. Esta, mira, la desconocíamos, igual aquí había algo más, de hecho dos cosas más. Vale, esta parece ser la primera, una de las primeras. Vale, y ahora nos toca ordenar paso a paso. Vale, cronología, supongo que la primera es esta. ¿Tiene la lámpara ahí a la mujer? No la tiene. Vale, la segunda sería esta. 1, 2, 2, 1, es lo que no entiendo. Hombre, aquí parece que están hablando, después vienen aquí a intentar investigar. Supongo, eh. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Espera, voy a ver quiénes eran exactamente. La mujer, que supongo que sería la esposa, ¿vale? Vale. Vale, 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 son distintos, hay que mirar más. Hay que mirar más, paso a paso. Paso a paso, señores. Bueno, creo que se pueden marcar todas y luego reordenarlas, así que tampoco pasa nada, ¿vale? El caso es que no hay ninguna donde el muerto esté muerto. Hombre, la última tiene que ser la del fondo. Vamos, tiene toda la pinta. Esta es bastante más complicada, eh, que la primera. Ya os digo que es tema de probar y hasta que salga, ¿no? Pero, oye, la gracia es intentar razonarlo. No necesariamente probar y ya está. Al menos para mí. A ver si es como quiero disfrutar este juego que, al menos hasta el momento, me está encantando lo que ofrece a nivel de... ...de jugabilidad. Es completamente distinto a casi todo lo demás. Vale, ok. Vale, creo que ya sé lo que pasa. Esta es la tercera. Le están mandando a este hombre que entre dentro. Esta es la cuarta. Están a punto. Y falta la quinta, que es donde el hombre intenta escapar, que es la del fondo, hasta que le pillan. Aunque, hombre... Mucho lugar para escapar no debería tener, pero... Es lo que yo supongo. Veamos. Visualicemos, a ver si hemos acertado. Tengo mucha duda entre las dos primeras, realmente. Igual he fallado a la primera. Veamos. No, vale. Ya, ya sé mi error. Error. Aquí, ya. Exacto. Exacto. Vale, 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 vale. La primera he acertado, pero la segunda no. Vale. Me he dado cuenta del error. Muy rápidamente, además. Vale. Este es Izan. Este es Izan. Y esta tendría que ser... Hostia, ahora tengo más dudas, eh. Joder. Hombre, al no haber ningún tipo de game over, pues... Es cuestión de probar, ¿no? Pero ya os digo que voy a intentar razonarlo dentro de lo que yo sé o de lo que puedo deducir. La primera he acertado. Y la segunda debería ser... Claro, es que esta... Con Izan. Es como si estuvieran intentando escapar. Uf. A ver. ¿Qué más gente tenemos aquí? Baja, baja, baja. Eres un fantasma. Deberías bajar. Joder. En serio, eh. No consigo ahora descubrir cuál sería el orden lógico. Es que Izan aparece solo en una. Solo en una. Uf. A ver. Hombre. Esta tres y esta cuatro tienen que ser seguidas. Vamos, está cantadísimo. Está cantadísimo. Así que voy a poner esta a la segunda. Anterior. Anterior. Ahora, la agudida. Y el asesinato. La cuarta. Y la mujer. Huyendo con Izan. Bueno, huyendo. O lejos con Izan. Debería ser la última. Para que no lo viera. Visualicemos. Pues tampoco es. Tampoco es. Vale. Hombre. Voy a hacer una prueba. Voy a ver si... Si la primera siempre sale de forma automática. Porque igual. Para, digamos, intentar engañar al jugador. La primera siempre es correcta. Pongas la que pongas. Así que sencillamente por probar. A ver qué pasa si pongo esto. La primera. Esta la segunda. No puedo poner esta a la primera. ¿En serio? No me deja cambiar esa. Parece que la primera sí que es esa por narices. Porque no te deja poner ninguna otra. Exacto. Vale. Pues parece que la primera sí que es por narices esa. ¡Buf! Pues hombre. Debería ser entonces... Vamos. Es que no han quedado más opciones. La segunda entonces tiene que ser esta. Y aquí es donde intenta... Bueno, huir. Sí. Donde imagino que se arrepiente. Intenta escapar. ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Estoy bricando a él. Dando a él a la dormida. Para siempre. ¿Sabes que no es peligroso? ¿Sabes que esto es malo? Chad, terminate esos brics antes que se despertara. ¡Ahhh, mi ojo! ¡Chad, déjame verlo! ¡Vámonos de la mierda! Es culpa de Dale. Debería haber sido ayudado. Dale es malo. Él siempre ha sido. Sí, es malo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Me he equivocado a lo tonto en la última. Despiste tonto. Pero ahora... Sabemos algo más si es que esto no lo había pillado. Yo ahí pensaba que estaba, digamos, arrepintiéndose. O que estaba intentando sencillamente no hacer lo que... Lo que estaba haciendo. Pero no me esperaba un ataque. Hombre, igual... Claro, es que es muy difícil. No se puede ver nada ahí. A nivel de sangre o de... No sé, es complicado. Vale, eh... Entonces ya está hecho realmente. La cuarta es esta, que es lo que debería haber sido. Pero como he cambiado antes todo por probar, pues... Mal asunto. Esta es la cuarta, y ahora sí que sí. Esta es la solución... Al asesinato. Nuestro niño. Chad está colocando a nuestro niño en esa cripte. Y lo arrastando. Y lo arrastando. Dando a él al dormido... forever. Y lo arrastando. Y lo arrastando. chad finish those bricks before he wakes up Chad, let me see it get the hell away from me He should have been helping Dale's weak. He always has been Right He is weak Chad get off of him. He's your brother get off of him The hell's going on where's Ethan the one who sleeps must not sleep your uncle chad is dead Ethan Ya decía yo que Ethan estaba un poco crecidito en esa escena final y que no tenía sentido Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key? I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep mom away from me, alright? She's sick. You're all sick. Vale, vale, vale Vale, vale Lo que había fallado todo el rato es que el señor Ethan no era el que aparecía en esa en esa escena final Ya decía yo que estaba un poco crecidito, pero pensaba que era él Y por tanto, evidentemente, mis razonamientos no eran correctos Ahora lo hemos entendido mejor Aunque era bastante más complicado este caso que el anterior Y bueno, vemos que el padre de Ethan es el único que estaba intentando protegerle Que los demás estaban, eso, mal de la cabeza, en teoría Por culpa de el durmiente Luego nos habla el padre de Ethan Y nos dice, bueno, le dice a Ethan Algo sobre la llave de una mina Ethan le decía que tenía que ir a una mina Por un túnel Veamos si sabemos algo más ahora con esto Es para ver la escena de nuevo, vale, sin más Hombre, nos puede venir bien para intentar volver a entender varias cosas Aunque en este caso vamos a saltarla Aunque esto quiero volver a verlo Ethan necesita ir a la mina Pero su padre no tiene la llave Tenía miedo de su madre Y dice que al no tener la llave usará el túnel que está cerca de la entrada Evidentemente no sabemos a qué mina se refiere Vale Bueno, ya vamos entendiendo algo más de la historia Me da rabia no haberme enterado bien de la resolución de este caso Por el tema del fallo de Ethan En la escena esa que estaba ahí Estaba convencido de que era Ethan Y evidentemente no lo era Era 10 años mayor Pero lo dicho Tenemos que buscar una mina Hombre, una mina Hombre, siendo la entrada Pues igual está en cualquier sitio Pero lo normal Hablando de túneles Es que esté en una zona baja, ¿no? No subiendo la montaña Voy a ver O a seguir un poco este camino Que había por aquí, ¿no? Ah, vale, este Ok Y vamos a ver a dónde nos lleva Aunque esto parece que sigue subiendo Sin más Es feo el juego, ¿eh? Madre mía, de verdad Qué belleza Qué tremenda belleza se gasta Es una pasada Es una maldita pasada Joder Precioso Qué pena que no tenga soporte para Oculus Rift Ojalá que llegue Sea de forma oficial o no oficial Pero, uff Debe ser Una experiencia tremenda Vale Lo dicho Seguimos monte arriba Y no No Lo dijo Lo digo Lo dijo Por aquí parece que no podemos pasar Voy a ir por el camino, ¿vale? A ver si encontramos esa mina O algo que nos dé alguna pista al respecto Esto parece que deja de subir Y de hecho empieza a bajar Pues sí, esto empieza a bajar ya, ¿vale? ¿Qué tienen que decir los muertos? Estarás sorprendido por lo que poco saben Los muertos no pueden explicar lo que significa ser muertos Se van a ir por las paredes que desaparecen debajo de sus pies Se van a ir por alguna blada blada de memoria que nunca alcanzarán Parece que estamos cambiando de zona Entre comillas porque no hay ningún tipo de carga Al menos eso espero Vale, bifurcación Voy a intentar rodear todo Así que voy a ceñirme al camino de la izquierda Pegado a estas montañas Que imagino que no se podrán pasar Y bueno, digamos que el pueblo de antes estaría Por ahí más o menos Pero esto sigue avanzando Vale, 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 vale Ahí tenemos algo más Ahí parece haber un camino Que se adentra Entrar Este será el famoso túnel Del que hablaba El bueno de Ethan Tiene pinta, ¿no? Voy primero a ver Qué hay aquí abajo Vale Que había una caseta Aunque tiene pinta de ser de las que no se pueden Visitar por dentro Ahí está el puente del principio y al fondo Ah, vale Esta es la entrada de la mina Supongo La llave que no tenía el padre Y que no sabía dónde estaba ¿Qué pone ahí? 5-5-0 Pues parece que hay que entrar Aquí dentro Por el camino secreto ese Que hombre Supongo que No podemos usarlo Salvo que Resolvamos el caso anterior ¿No? Digo yo Aunque esté ahí No sé Pero supongo que el juego Sí que seguirá Un par de bautas Mínimamente lógicas Para Que descubras Aunque sea parte de la historia No todo es obligatorio Digamos Pero supongo Que en ese aspecto Pues sí que Te obligará a hacer ciertas cosas Aquí no hay nada No es la primera casa Que vemos de ese estilo De De alta tensión Sin más Así que Hombre Imagino que este camino No sé Volverá Al pueblo Porque había un camino En el pueblo Que Que tiraba a la derecha de la presa Y es más o menos En esta dirección Así que supongo Que será una forma Distinta de llegar hasta aquí Voy a entrar ya En En La Mina Por este pasadizo A ver Que narices Tenemos aquí Dentro ¿Dónde era? Aquí Vale Pues tiene pinta de estar Bastante Bastante Oscuro Creo que es la primera luz artificial Que nos encontramos En todo el juego Vale Esa es la entrada Voy a ver si podemos abrirla Desde aquí Bueno Había un candado Así que no Ni mucho menos Adentrémonos 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 Vale Tenemos todo bloqueado Así que vamos Por el camino De la izquierda Vale Tenemos todo bloqueado Vale Y aquí tenemos un ascensor Guión Monta cargas Antes de bajar Comprobemos que no hay Absolutamente nada aquí Y quizá Hombre no Esto no nos va a bajar A la parte de abajo De la presa Porque Eso está muy lejos Muy lejos Salvo que la cueva sea enorme Hombre es una mina Puede serlo Pero No sé yo Vale Habrá que bajar Pero quiero estar dentro Ah vale Hay que Meterse dentro Bueno A las profundidades De la mina